Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Ana Descalza. Hoy vamos a hablar del arquitecto más exitoso y que más ha moldeado todo México y en general el mundo, el agua. ¿Quieres descubrir más acerca de ello? Ven, vamos a descubrir la vida descalza. Estar descalzo es volverte igual de vulnerable que los seres vivos con los que compartes el espacio. Es atreverte a percibir el mundo tal cual es, apreciar las interacciones y darte cuenta que eres parte de ellas. Descalza de mente, descalza de los sentidos, descalza del corazón. Así vamos a descubrir la vida. Nos encontramos en el ejido de Guajales, en Pinal de Amoles, justo antes de llegar a Jalpan. Y aquí tenemos un paisaje perfecto para entender cómo es que el agua es el mayor arquitecto de México. Vamos a empezar primero a ver cómo indirectamente forma estos paisajes tan increíbles. Cosas importantes de tomar en cuenta es, por ejemplo, el tipo de roca, que claro que también tiene que ver con la influencia del agua. En este caso vamos a hablar después, pero son rocas que algún tiempo sostuvieron un mar y ahorita estamos parados sobre roca volcánica. Pero indirectamente el agua moldea esta vegetación porque aquí es escasa, no hay agua todo el tiempo, no llueve todos los meses del año. Entonces la vegetación y la vida, bueno, la vida en general, los organismos, tienen que ser creativos. Los ecosistemas secos son altamente creativos. Y ahorita vamos a ver cómo es que en esta parte alta, donde hay muy poca humedad ciertos momentos del año y donde el sustrato no es muy profundo, aquí no tenemos roca para cavar y cavar, esta es roca volcánica súper dura, vamos a ver qué organismos se desarrollan. Lo principal que vamos a encontrar son cactáceas, que ellas guardan el agua, el agua de alguna manera moldea aquí la vegetación, guardan el agua en su interior y por eso es que tienen tallos carnosos como los que vamos a ver en las biznagas y en otros tipos de los nopales y otros tipos de cactáceas. Y además tenemos a estos organismos en forma de roseta. Aquí se les llama lechuguillas y su crecimiento en forma de roseta permite que el agua se guarde en el centro, en todos los pliegues por donde se va abriendo esta planta. Y esos bordecitos que están llenos de agua alimentan a varias especies de hongos, de insectos, incluso hay algunos artrópodos pequeños que pueden vivir en esas cavidades y son ecosistemas altamente diversos. Acompáñenme a ver la creatividad que se desarrolló aquí a nivel vegetal gracias a este curioso terreno. Los biólogos siempre decimos México es un país mega diverso y esto es cierto y es cierto por cosas como estas, porque también es un país geodiverso. Tenemos estructuras de roca que dan diferentes alturas o diferentes perspectivas, diferentes profundidades de suelo que permiten que ecosistemas tan curiosos como este se puedan dar. Y el valor no solamente es natural hacia las especies, sino también el valor a la comunidad, el valor cultural, el valor etnobotánico, que es cómo aprovechamos, por ejemplo, estas plantas. Las lechuguillas, que son las formas de vida que vemos como pequeños, como si fueran pequeños magueyes, esas funcionan para sacar fibra y esa fibra te puede servir para hacer cepillos, para hacer mecates y desde tiempos muy antiguos se utiliza. Y tenemos también plantas comestibles. Aquí podemos ver un mocoque, que es planta justo adaptada a estas condiciones de sequedad de desierto y este fruto es comestible cuando está maduro. Al igual que los frutos de las bisnagas, ahorita vamos a agarrar unos que se llaman guamuchil y es una manera de nosotros beneficiarnos del fruto que la planta nos da y también es alimento para otras especies como aves, que después van a dispersar la semilla y esta especie va a poder irse moviendo, especialmente en los lugares como estos donde encuentran la ventaja de no hay otras plantas que me tapen el sol y entonces pueden estar en estos locos mares rocosos. 11% del territorio mexicano son selva seca. Selva seca es este ecosistema que vemos a mi alrededor. Selva hace referencia a que es un bosque tropical, hay más árboles que arbustos que hierbas y pues es súper diverso. Se calcula que en la selva seca hay más o menos 6.000 especies. 40% de ellas son endémicas, quiere decir que no existen en ningún otro lugar del planeta. Y aquí el agua claro que tiene su influencia. ¿Por qué? Porque estos ecosistemas son así porque están mediados por la precipitación. En temporada de lluvia todo esto reverdece y se ve realmente como una selva tropical. Y en temporada de secas, que es una parte un poco más grande del año, se ve como lo estamos viendo, ramitas recibiendo todo este calor, esta falta de agua y sobreviviendo de esta manera. En cuanto se da el cambio de estación hay floración, hay otros colores. Y esto es bien bonito de vivir en México y poder apreciar las estaciones. Estos cambios, esta belleza del paisaje mediada por la precipitación. Ahora estamos en la parte más alta de la montaña. Vamos a bajar hasta las faldas a ver qué ha hecho el agua por ahí. La roca se forma de distintas formas, pero una vez que tenemos estos tabiques grandes de los distintos tipos de roca deben ser esculpidos a través del tiempo por diferentes factores. Hay factores químicos de los que vamos a hablar mucho más ya que nos acerquemos a las partes más cavernosas, pero esta parte de esculpir químicamente la roca, de empezar a abrirla, tiene que ver con el paso de algunas sustancias como el agua, que es capaz de disolver esta roca y tanto por presión como por empezar a hacer estos hoyitos y que la roca se deshaga, tenemos formaciones como esta. Esta es una minicueva hecha por agua. Pero ahorita vamos a ver otro tipo de arquitecto que también hace que tengamos un paisaje increíble, como lo estamos pensando, que es la vida. Un escultor de biótico de las rocas son las plantas, porque la fuerza que tiene una raíz, la fuerza que tiene un tronco, aunque lenta, es súper potente. Entonces vemos como aquí la erosión, la meteorización, que es la ruptura de la roca y la erosión que tiene que ver con después desplazar ese material, se puede dar a través de las plantas. Las raíces empiezan a romper la roca, los hongos contribuyen y después se dan unos paisajes como estos donde este árbol que ya ni siquiera está vivo generó este relieve que va a permitir que otras plantas, que animales tengan refugio y muchísimas cosas que podemos encontrar, que además generan también cada vez cambios en la vida. Por ejemplo, podemos encontrar escarabajos perfectamente camuflados a los colores que vemos aquí. Ya bajamos la ladera y llegamos al cauce de un río. Esta es la forma más evidente del paso del agua. Este río es temporal, quiere decir que solamente en la época de lluvias tiene agua y mientras no, permanece aquí seco. Pero podemos ver todas esas huellas que deja esta corriente súper fuerte, que son por ejemplo todos estos cantos rodados, que son rocas que poco a poco, mientras va pasando el río, se van haciendo primero rompiendo y cada vez más redondadas, desde estas pequeñitas hasta las enormes que podemos ver atrás. Si seguimos el cauce del río, como aquí tenemos un montón de fluidez, tanto sobre tierra como bajo tierra, probablemente vamos a llegar a una cueva. Acompáñame para que la encontremos. Ahora sí, te voy a platicar la manera más padre en la que el agua hace alfarería, que son los cambios químicos. Pero para eso hay que entender cómo es el tipo de roca que tenemos en la Sierra Gorda. La Sierra Gorda forma parte de la cadena montañosa enorme, la Sierra Madre Oriental. Y la Sierra Madre Oriental está hecha de un tipo de roca que se llama roca sedimentaria. Como lo dice su nombre, está hecha de sedimentos, y en este caso, sedimentos marinos. Hace mucho tiempo, cuando la Pangea se rompió en la era mesozoica, varias partes del mundo se inundaron porque al romper ese gran continente, el agua cubrió e hizo mares epicontinentales, quiere decir arriba del continente, o sea que eran mares bajitos, porque abajo estaba esa gruesa capa de corteza continental, y encima había algunos organismos, por ejemplo, rudistas. Había algas y otros tipos de organismos marinos, que muchos de ellos hacen sus coberturas, sus esqueletos, de un mineral que se llama carbonato de calcio. El carbonato de calcio, como lo dice su nombre, está hecho de carbono. Y lo que sucede es que cuando estas algas o cuando estos organismos que forman arrecifes empezaban a morir, ese carbonato se va yendo a la parte más profunda, generando un sedimento, o sea, como polvito de esos organismos que una vez estuvieron vivos. Esos sedimentos se quedan en el fondo del mar, después el mar se seca, después puede haber un montón de cosas que sucedan, hay ecosistemas terrestres, puede haber orígenes volcánicos, un montón de cosas que van mandando hacia abajo toda esa información, toda esa vida que se acumuló en el mar. Y por parte del aplastamiento y de todos los procesos geológicos, mientras van bajando esas capas de la tierra, se hace una roca, roca sedimentaria dura como esta, pero está hecha de carbonato de calcio, y el carbonato de calcio es sensible a los ácidos, o sea, se va deshaciendo. Si tú agarras aquí un ácido fuerte y lo pones en la roca, ves como burbujea y se empieza a deshacer. O sea que este mineral, este tipo de roca, es sensible justamente a la acidez. Ahora, para poder entenderlo, hay que irnos todavía más lejos, a los océanos actuales. Hoy el del mar se evapora un montón de agua, lo principal que permite la evaporación de agua son los huracanes, entonces es filtrar toda esa agua de mar, elevarla, y si en la atmósfera, donde suben las nubes, hay mucho CO2, algunas de esas moléculas de CO2 van a interactuar con las moléculas de agua, y entonces se va a formar ácido carbónico, que es un ácido bastante débil, pero es, pues, como lo digo, más ácido que en el agua normal. Cuando esa agua cae y se filtra en el suelo, va a haber rocas que están abajo allá hundidas, que están hechas de carbonato de calcio, de estos organismos que se quedaron. Entonces, bajo tierra, se empiezan a generar cavernas que nosotros no vemos. Cuando de repente hay fallas, hendiduras, cuando se abren pedazos de roca por algún movimiento tectónico, entonces se abre la entrada y se forma una cueva. Entre más húmedo sea un lugar, más cuevas va a tener, porque va a haber más filtración de agua. En el caso de que haya esta lluvia un poco ácida, con ácido carbónico, se va a filtrar ese ácido y va a poder generar zonas más cavernosas. Ahorita estamos en el borde con el municipio de Jalpan, y Jalpan es súper húmedo. Entonces, tenemos un territorio lleno de cuevas. Y ahorita te voy a enseñar una increíble. Vamos a entrar a la Cueva de los Riscos. Esto no sucede solamente con la roca caliza. Otros tipos de roca como la dolomita, el mármol y el yeso pueden disolverse de la misma manera. Lo asombroso de esto es que nosotros pudimos encontrar la entrada a esta cueva, porque de algún momento hubo algún derrumbe, o este gran pedazo era justamente de esta roca más disolvible, digamos, por el agua. Pero la mayoría de rocas están inexploradas, o ni siquiera sabes que están. Porque no sabes por abajo del agua, donde están los mantos freáticos, el agua que va fluyendo, dónde hay una caverna. Entonces, es asombroso poder ver este tipo de cavernas además tan grande, cuando la mayoría se encuentra en un estado todavía inexplorado. Para poder entender bien todos los aspectos de esta cueva y poder vivenciarlo, vamos a bajar. Para ello es importante siempre tener seguridad. Entonces, siempre que vayas a una cueva tienes que estar bien preparado y con todo el equipo necesario. Acompáñame hacia adentro de la cueva. Acompáñame hacia adentro de la cueva. Llegó el momento de hablar de espeleotemas, que son todas estas formaciones que se dan por los depósitos de minerales a través del agua. Vamos a ver los detalles más finos que tiene este gran arquitecto. Y el primero es esto que vemos acá. ¿Cómo es que se forma? Una gotita que viene desde arriba empieza a caer y va sedimentando esos minerales y esos minerales a su vez corren como en un flujo laminar por los laterales formando esto que en muchos lados se les conoce como pastel. Hay cuevas que incluso se llaman el pastel de novia porque es esta formación enorme como de acreción que se va generando por este depósito de minerales. Pero para entender perfectamente cómo es este proceso de la gotita y la sedimentación, vamos a ir en busca de estalactitas y estalagmitas. Aquí vemos en tiempo real la formación de las estalactitas. En la superficie de la tierra el agua comienza a filtrarse y en realidad toda la parte rocosa que está bajo nuestros pies cuando estamos arriba no es completamente dura sino que tiene pequeños canalitos por los que el agua puede ir fluyendo y de paso se va purificando. Entonces estos canalitos tienen su salida acá en las rocas pero hay minerales disueltos en esa agua especialmente calcita. Entonces comienza a bajar la gota de agua desde la superficie atravesando la tierra o atravesando la roca hasta esa gotita de agua salir por uno de estos canales. Si tuviéramos un microscopio podríamos ver cómo esta roca está como con todos estos hoyitos porosos y aquí podemos ver por ejemplo cómo justo va cayendo una gota. Y esto blanco que está aquí es la calcita digamos todavía sin hacerse roca es la calcita nueva que se está generando y aunque aquí vemos este pedacitito que es apenas blanco esto puede llevar cientos de años aquí formándose y cuando esta gotita caiga ese mismo mineral que quedó acá disuelto va a ayudar a formar las estalagmitas. Este proceso puede durar miles y miles de años hasta tener estalactitas impresionantes. Y la última fase o sea la fase máxima que puede tener una formación de estas cavernosas es cuando esta estalactita comienza a crecer 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 la estalagmita de abajo comienza a crecer 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 y al final tenemos esto una columna las columnas ya son la fusión de estas dos estructuras y después podemos tener todavía formaciones más complejas donde el agua sigue bajando y vamos haciendo estas estructuras como en forma de pastel pero todo comienza con esta gotita ahora algo importante y triste de notar aquí que la mayoría de las estalagmitas están cortadas no se ve la punta que suele ser filosa de la zona rocosa están cortadas ¿por qué? pues porque se venden entonces puede venir alguien cualquier persona y decir ah pues la corto y la vendo ¿qué podemos hacer nosotros para preservar esto? que lleva millones de años creciendo no comprando si alguien te ofrece una estalagmita por supuesto que no la compras porque incentivarías que se sigan destruyendo estas zonas maravillosas con tanta historia geológica y de importancia para la vida que tenemos aquí además de la importancia que tienen las cuevas en sí mismas por ser una formación asombrosa que lleva miles y millones de años desarrollándose a través de pequeñas gotitas de agua este sitio alberga un montón de diversidad y además de tener los residentes permanentes como los distintos artrópodos los hongos y los que vienen y van como los murciélagos estos lugares fungen como refugio y fuente de agua para muchísima fauna por ejemplo pelinos y varios mamíferos grandes es muy extraño que nos tocara ver aquí por ejemplo un puma venir a tomar agua cualquier pelino o organismo que viva en esta zona lo que podemos encontrar con mamíferos son las huellas que dejan entonces aquí que hay un lodito es un sustrato perfecto para ver qué tipo de animales pudieron venir pero verlo así nada más no es tan sencillo identificar de qué especie se trata así que con materiales relativamente sencillos de conseguir te voy a enseñar cómo sacar una huella para que podamos identificar de qué animal bueno qué animal es el que vino aquí a tomar agua vamos a utilizar un bote de plástico que podemos cortarle la base un poquito de agua alginato que es la pastita que utilizan los dentistas para hacer los moldes no es tan difícil de conseguir y lo que tiene este es que se seca súper rápido vamos a necesitar algo para cortar y una pelota desinflada para poder preparar nuestra mezcla la pelota también la vamos a cortar lo primero que vamos a hacer es cortar la pelota y colocarle un poco de alginato para que sepamos cuánta masa vamos a generar paulatinamente le vamos a ir echando agua hasta lograr una consistencia pastosa y después vamos a cortar nuestro recipiente colocarlo con mucho cuidado alrededor de la huella y ahí soltar nuestra pasta esperamos a que cambie de color que es lo que nos indica que ya se endureció y entonces podemos recogerla y ver cómo era la huella en la imagen este lugar como pueden ver es asombroso tiene toda esta vida esta historia va detrás de nosotros pero para poder verlo y para poder accesar a él y estar con él de esta manera tan bonita tan natural donde no hay una sola basura pues se requiere de toda una comunidad que esté cuidando y salvar guardando estos sitios tan especiales aquí en el ejido tienen toda una organización para mantener la cueva de los riscos y vamos a hablar con el encargado Juan Cruz para que nos platique un poco de cómo es este manejo y cuáles son sus proyectos en esta la cueva de los riscos estamos aquí con Juan Cruz encargado de la cueva de los riscos y nos va a platicar un poquito de cómo ha sido la historia y cómo ha sido su proceso para conservar este lugar y para pues mantenerlo tan bonito como está ¿cómo estás Juan? Muy bien Sí Llevamos ocho años trabajando aquí aproximadamente hace dos años empezó una nueva administración y hemos tocado puertas por ahí con los grupos de turismo con otros medios para que nos echen la mano en hacer publicidad para que conozcan la cueva de los riscos como pueden ver esto es la cueva de los riscos se llama así porque los lugareños los lugareños le llamamos a las estalaquitas les llamamos riscos de ahí el nombre de cueva de los riscos tengo como 40 años de vida conociendo la cueva de los riscos cuando yo era un niño estos eran mis paseos a la cueva de los riscos desde entonces la conozco Oye ¿ustedes han visto fauna o flora que viva aquí de este lado? Fauna dentro de la cueva nunca he visto hasta ahorita que usted me enseñó las huellas de los animales nunca había puesto atención en ese aspecto había visto algunas arañas algunos insectos nada más pero animales más grandes no Oye Juan ¿y me podrías platicar cómo es que cuidan este lugar o cómo se organizan para cuidarlo y también cómo capacitan a tus guías para cuando traen personas porque en realidad este no es un paseo sencillo yo diría que para llegar a la cueva es de dificultad alta entonces cómo capacitan a sus guías para mantener este lugar tan bonito sin basura y todo y también para poder tener un manejo con la gente todos los guías son locales entonces todos estamos familiarizados con el tipo de camino cuando llegue el turista se le explica qué es lo que se va a hacer en qué tipo de veredas va a andar el sendero cómo está para que no haya ningún problema gracias a Dios regularmente todos los que vienen son muy buenos para caminar la gente de la comunidad ya se está ya se está haciendo parte de este proyecto ellos mismos nos ayudan a proteger ellos nos avisan cuando hay gente extraña que viene sin guía aquí no se puede entrar sin guía todo desde una persona o sea grupo tiene que traer un guía local para cuidar precisamente la flor y la fauna qué bueno Juan pues muchísimas gracias entonces me puedes repetir otra vez dónde los podemos encontrar en un grupo de Facebook se llama la cueva la cueva de los Riscos y el otro grupo la cueva de los Riscos oficial perfecto muchas gracias espero que puedan venir que puedan visitar sabiendo las precauciones que hay que tener pero estos son lugares fantásticos que están en nuestra tierra y vale la pena conocer además de su importancia natural estos sitios asombrosos tienen una relevancia cultural primero porque nos regresan a nuestro pasado los humanos como civilización como esta gran manifestación de vida empezamos en las cuevas empezamos a desarrollar a interactuar en estos sitios pero además en la historia moderna por ejemplo se propone que los cristeros bueno se sabe que los cristeros se escondían aquí durante la guerra cristera y era un sitio de refugio donde además se han celebrado varias ceremonias y rituales etcétera por eso cuando vengas a una cueva pues puedes disfrutar de esta magia que engloba de los millones de años en la formación de las asombrosas interacciones que el agua ha hecho como este gran arquitecto del mundo y te invito a que las visites con un espíritu responsable con esta ímpetu de cuidarlas por la fauna que engloban por su historia geológica y por todo lo que representan para nosotros espero que hayas disfrutado este capítulo de la arquitectura del agua y nos vemos en el próximo te invito a que sigas el programa y las redes sociales Ana Descalza y nos vemos en el siguiente para seguir descubriendo la vida de Scarsis 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 de Scarsis